Hola a todos, soy el Dr. X. Estoy grabando este video aquí en la sala de banderas de Relaciones Internacionales de mi campus porque quisiera representar a todos los países de los que tengo seguidores. Muchas gracias, somos mil seguidores ahora y eso a mí me llena mucho de orgullo. Parece fácil, pero mil seguidores, pues es 20 salones de 50 alumnos. Entonces, pues muchas gracias a todos los que me siguen. Hay de Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, España, de todo el mundo. También tenemos seguidores que solamente hablan inglés. Entonces, muchísimas gracias a todos. Somos mil. Espero no defraudarlos, seguir contribuyendo con algunos videos para poder ayudarles en su formación de ingenieros. Algunos que ya son ingenieros, pues para refrescar temas de ingeniería civil, de mecánica de estructuras mecánicas de materiales. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy feliz. Estamos apenas en 2017. Esto arrancó como un experimento que mis alumnos de arquitectura se desvelaban y luego en clase no estaban atentos o no venían por sus entregas. Yo les preparaba material para que lo pudieran revisar más tarde o a la hora que ellos quisieran. Y pues resulta que lo puse a poner al público y empezó a ver gente de todos otros países. Así que muchas gracias por los que me hacen favor de seguirme. Ahora voy a pasarme a inglés para agradecerles a los de los mil seguidores, algunos que solamente hablan inglés. Hola, muchas gracias por seguirme. Estás suscrito a mi canal en YouTube. Ahora somos más de 1000 seguidores o suscríbete. Estoy muy feliz con ello. Continuaré a contribuir un poco a poco en la enseñanza de ingeniería. Me gustaría compartir mi conocimiento en un muy simple y quizás no tan planificado en YouTube. Así que muchas gracias por seguirme. Estoy tratando de hacer mi mejor en las próximas semanas. Voy a hacer más videos en español. Ahora voy a hacer más videos en español porque tengo muchos seguidores de latinoamericanos. Pero voy a continuar a hacer un poco de videos en inglés. Muchas gracias por seguirme y por suscribirse al canal. Soy Dr. X. Este es México. Este es nuestro área de relaciones internacionales aquí en el campus. Tenemos flagos de la mayoría de los países. Este es un ejemplo de ellos. Puedes ver tu flag. Puedes ver tu flag. Puedes ver tu flag. Puedes ver Brasil, Argentina, Alemania, Canadá, Búlgaria y Ecuador. Puedes ver tu flag. Ok? Muchas gracias. Estoy completamente agradecido de que te han seguido. Es mi placer para ayudar un poco a tus estudios. Salam. Salam.